Hasta el día de hoy Yo te amé en los domingos Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigues llorando Que otros brazos me están esperando Y fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Si fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Fue por tu culpa Porque no valoraste Y fue por tu culpa Y fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Ahí quedó raza Y ya no me interesas